Yo hablé con la prensa. ¿Y qué les dijiste? Les dije que a Vale se le había quedado el ramo en la casa. Bastante creíble. Sí, lo vi en una película hace poco. Sí, sí, es muy creíble. Sí, es que regresa. Sí, Vale tiene que regresar, se tiene que casar conmigo. Regresar, regresar. Oye, Vale, este, ¿cómo va la pensada? ¿Va bien? Digo, no es por meter presión, pero pues Lucas está ahí, paradito, divino, esperándote. Está toda la gente, está la prensa, los fotógrafos. Yo sé que no es por meter presión, me queda claro, pero con decirme que está la prensa y los invitados y Lucas ahí, paradito, me estás presionando. Perdón, la verdad es que no te quiero presionar, pero pues es el día de tu... ¡Mamacita, eres la novia! Sí, pues sí, pero por eso, por eso estoy pensando, por eso. No te tienes que casar, Vale, no te tienes que escapar, Vale. No, 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 no. No, 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 no.